Día 126. Las cosechas misteriosas. Fuimos a la ciudad a comprar algunas cosas. De camino nos topamos con un enclave, un asentamiento agrícola en el desierto lleno de cosechadores. «Es su cosecha», dijo el maestro, «y cuando terminen, lo celebrarán». La gente ha estado celebrando las cosechas desde los comienzos de la historia. Hizo una pausa. Pero después están las cosechas del misterio y las celebraciones de las cosechas misteriosas. ¿Las cosechas misteriosas? Imagínese un pueblo celebrando una cosecha que nunca se produjo, una cosecha que nunca recolectaron o sembraron, la celebración de una cosecha inexistente. E imagina un pueblo persistiendo en celebrar esas cosechas inexistentes año tras año durante siglos. «No me lo puedo imaginar», dije yo. Pero ocurrió. Es uno de los fenómenos más extraños de la historia. ¿Quién haría eso? «El pueblo judío», dijo él. Dios les ordenó celebrar las cosechas de la tierra prometida. Pero en el año 70 AD, la tierra de Israel fue destruida y el pueblo judío fue esparcido hasta los confines de la tierra. Ya no había más cosechas ni más grano o frutos que recoger. Pero aunque no tenían más cosechas, siguieron celebrándolas. Celebraron cosechas inexistentes de cebada, dieron gracias por cosechas de frutos inexistentes, y se gozaron por viñedos inexistentes que rebosaban de racimos inexistentes. Y entonces algo igual de extraño ocurrió. Después de dos mil años, celebrando las cosechas inexistentes, las cosechas inexistentes volvieron a aparecer en la tierra. Hizo una pausa por un instante antes de continuar. «Es crucial», dijo él, «que aprenda este secreto del reino. Los hijos de este mundo se alegran tras ver sus bendiciones. Pero los hijos del reino hacen lo contrario. Celebran antes de las bendiciones. No espere a ver sus bendiciones para gozarse. Gócese y verá sus bendiciones. No espere a que venga el regalo para entonces dar gracias. De gracias y el regalo vendrá». No espere a que sus circunstancias sean las mejores para celebrar. Celébrelo igualmente y todo estará bien. No espere a conseguir la victoria para sentirse victorioso. Siéntase victorioso y obtendrá la victoria. Obtendrá el secreto de las cosechas misteriosas de Israel. Celebre las bendiciones que aún no ve. Celebre la cosecha que no tiene. Y tendrá una cosecha que celebrar. La misión. Viva hoy a la manera del reino. Antes de ver la bendición, gócese y dé gracias por ella. Celebre su cosecha misteriosa. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 15. Jeremías, capítulo 31, versículos del 3 al 6. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Las cosechas misteriosas.